No, esta vez no intentes recoger los trozos mí De a mis pies tengo cortes al costado Y déjate convencer que una sola palabra traerá el final Si puede ser que la cuerda haya cedido, no lo ves Miéntete, déjame el trabajo sucio, aléjate Cúbrete, esto va a doler y no podré ni llorar Siento el calor, estoy ardiendo mal, estoy ardiendo mal, estoy Siento el dolor, estoy ardiendo mal, estoy ardiendo mal, estoy Esto debe ser infierno encantado, ¿qué tal? No hay estrellas en el mar, no hay cadenas ni piedad No hay estrellas en el mar, solo hay un presente en mi lado La muerte vive escondida en mi portal No puedo ver, he quedado ciego por la combustión No podré por un tiempo encontrar mi camino Ay, díganme, lárguense, todos me voy a enterrar Si haces bien, nada queda en la balanza Intentaré sosténerme sin credo ni esperanza Duerme bien, sálvate, que esto no se trata y ha de perdonar Siento el calor, estoy ardiendo mal, estoy ardiendo mal, estoy Siento el dolor, estoy ardiendo mal, estoy ardiendo mal, estoy Esto debe ser infierno encantado, ¿qué tal? No hay estrellas en el mar, no hay cadenas ni piedad No hay estrellas en el mar, solo hay un presente en mi lado Solo hay un presente en mi lado No hay estrellas en el mar, solo hay un presente en mi lado No hay estrellas en el mar, solo hay un presente en mi lado No hay estrellas en el mar, solo hay un presente en mi lado No hay estrellas en el mar, solo hay un presente en mi lado No hay estrellas en el mar, solo hay un presente en mi lado ¡Gracias!